Miren, acá están mis amigos, ahí está mi mejor amigo jugando aca LOL conmigo, ahí está el otro, re enfermo, joda, no hay nadie, se dan cuenta que se fueron todos a la mierda. ¿Se imaginan? Ey, qué tan turbio sería, imagínense, si me pongo a hablar como si estuviera Brasta acá al lado, como hacía antes, eso sería re turbio. ¿Cómo hace el nudo? ¿Así? ¿Cómo hace el nudo? 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 ¡Gracias!